Mira, esta es la comida típica de Alemania. Es una pierna de ganso con la famosa Rotkohl. A ver, vamos a ver. Y esto, mira, parece que fuera una papa, pero es harina de papa. Mira. Y la remojan con este juguito. Y esta es la famosa Rotkohl. Que es una col roja. Sí, esa es la... Y esa es la pierna de ganso que me la voy a comer todita. Y acá, mira, esta es una hamburguesa. ¡Uy, estamos en Hamburgo! Con una cartofel, que es la papa. Y sigue la col por acá, pero blanca. ¿Ah, qué tal? Y bueno, es ya casi, casi Navidad. Y estamos en uno de los restaurantes que trae carne argentina. Que se llama Block House. ¡Au, fíjense! ¡Gracias!